Son nuestros, ¿eh? Son nuestros los del Bunker. El Bunker es nuestro. ¡Vale, vale! ¡Para! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Incerra de frente! ¡Incerra de la izquierda! ¡Incerra de la izquierda! ¡Incerra de la izquierda! ¡Vamos! ¡Incerra de la izquierda! ¡Vamos! ¡Incerra de la izquierda! ¡Bien! ¡Li! ¡Incerra de la izquierda! que va a estar por este lado vale, vamos, eh, vamos, vamos, vamos vale, vale, vale vamos, vamos, moveos, moveos vale, 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 están en el otro montículo, en el de enfrente justo hay por lo menos tres moveros, moveros para allá si aquí les hacemos ya aquí les hacemos fuego hay que flanquear por la izquierda flanquear por ese lado para poder pillarlos por ahí aguantad, aguantad el tiro por aquí que se mueven por la izquierda los nuestros si, pero es que se lo ve muy poco no llega, pero si para se esconde bien, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!